¡Hola chicos y bienvenidos un día más a nuestro canal! Yo soy Sami y hoy vamos a continuar con la última parte ya de Resident Evil 4 pero acabamos de extraerle los parásitos a Leon y a Ashley así que pues creo que lo único que nos queda ya es matar a Sadler así que vamos a ir a buscarlo y lo vamos a matar a la primera porque ya es el final y ya cerramos uno de mis juegos favoritos y empezamos con otro nuevo vale aquí hay un señor buhonero hay unas cajas para coger cosas y esto ya es el el prematar al bicho vale, creo que no puedo comprar nada no, con 15.890 pesetas creo que no me da para nada voy a meter esto vale, la hierba verde a ver, tenemos bastante vida munición, vamos un poco justitos pero bueno a ver, no he comprado el lanzacohetes como hicimos para matar a Salazar porque sé que cuando ya lo tienes medio muerto o algo así Ada te tira el el lanzacohetes así que he decidido no comprarlo tontamente vale vale, Ada está ahí colgada hay que va a estar más chulo no, no better try a new trick because that one's getting old you can I've been better what's so funny oh, I think you know the American prevailing is a cliche that only happens in your Hollywood movies oh, Mr. Kennedy you entertain me to show my appreciation I will help you awaken from your world of cliches me encanta esta bow en serio vale, a ver vale, si no recuerdo mal eso ahí había unos interruptores vale, a ver la Magnum vale vale, ahora a ver si viene hostia puta aún en la distancia va y me da venga ven aquí perfecto vale ahora se queda ese y ahora hay que darle en la bufa ese vale vale, si la TMP joder joder uy por un pelo a ver si viene un poco más uy hostia no me acordaba que saltaba tío vale vale como se retuerce así para arriba que gracioso es la pata, la pata bien caete, caete, caete venga venga sube, sube, sube sube, 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 sube venga uy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias... vale La isla explota y a mi que me encanta Ada Vale, pues ahora toca salir de la isla Vale, voy a coger el dinero Que son 100.000 lo que nos dan Que eso ya se queda para una próxima partida Vamos a buscar a Ashley No la vamos a dejar aquí Vale, la cogemos Ay mierda, le he dado a que se espere Venga, corremos otra vez Vale, y ahora hay que salir de aquí A ver, no, no Vale, esta era la parte fácil En la que no hay que acelerar nosotros Vale, 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 vale No veo Espera, no veo, no veo, no veo Espera Joder No he visto esa puñetera pared Venga, va, ahora sí Venga, ahí hay que... ¡Parte, no! Y ya está salido ya ¡Ah, no, 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 no! ¡Pierre, pierre, pierre! Menos mal ¡Ahh! ¡Ashley! ¡Ashley! ¿Dónde estás? Después de todo, a buscar y salgo no come on lets go home sounds like a great idea mission accomplished right Leon not quite i still have to get you home safe so uh after you take me back to my place how about we do some uh Y bueno chicos, con este capítulo llegamos al fin de nuestra aventura con Resident Evil 4, espero que os haya gustado el vídeo tanto como a mí, si ha sido así darle un buen like para que podamos leer más contenido de este grupo al canal, suscríbete si no estáis suscritos para estar al tanto de todas las novedades que subimos a lo largo de la semana y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete!